Las cosas están pasando más deprisa El tablero marca 120 El tiempo disminuye Los árboles pasan como bultos La vida pasa El tiempo pasa Estoy a 130 Las imágenes se confunden Estoy huyendo de mí mismo Huyendo del pasado De mi mundo en sombras Lleno de tristeza Y certidumbre Estoy a 140 Huyendo de ti Yo voy Volando por la vida Sin querer llegar Nada Va a cambiar mi rumbo Ni me hará regresar Vivo Huyendo Sin destino alguno Sigo Caminos que me llevan A lugar alguno El tablero marca 150 Todo pasa ya más deprisa El amor La felicidad La felicidad El viento seca una lágrima que comienza a rodar en mi rostro Estoy a 160 Voy a ascender los faroles Ya es noche Ahora son las luces que pasan también Siento un vacío inmenso Siento un vacío inmenso Estoy solo en la oscuridad A 180 Estoy huyendo de ti Yo voy Sin saber a dónde Y cuándo voy a parar No 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 dejo marcas al camino No quiero regresar A veces A veces siento que el mundo Se olvidó Se olvidó de mí No No sé por cuánto tiempo Yo viviré así El tablero ahora marca 190 Por un momento tuve la sensación de verte a mi lado El asiento está vacío Estoy solo A 200 por hora Voy a parar de pensar en ti Y prestaré atención al camino Yo voy Sin saber a dónde Y cuándo voy a parar No No dejo marcas al camino No quiero regresar A veces A veces siento que el mundo Se olvidó de mí Se olvidó de mí No 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 sé por cuánto tiempo Yo viviré así Yo voy Volando por la vida 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 Volando por la vida